R son mijo, ey Aca el ruiz Prede sube el y derrumba A que llegamos donde suena el bumba DJ sube el al bajo pa que veas como retumba Y zumba, perreo pa que no se me confunda Aunque esto es San Happy, so zona de rumba Esto es San Happy, Happy, Happy Andamos Happy, Happy, Happy Con los míos Happy, Happy, Happy Que esto no es de gratis, no, no Esto es San Happy, Andamos Happy Y nunca falta la verde Que esto es pa que lo escuchen Desde enero hasta diciembre Tomándote una curda aquí el record que prende Prende, prende, prende Prende esas turbinas Aprovecha que tu marido llegó de las minas Y no le dejes plata ni pa' la gasolina Que está tocando serena y en la cuatro esquina Dile que eres mal y te gusta la adrenalina Que las discotecas son pa' las niñas cifrinas Lo tuyo es bella que el poque te ve muy divina Y cuando ponen dembow te montas en la tarima A bailar en la tarima A bailar te aquí como si fueras una asesina ¿Qué? Esto es San Happy, Happy, Happy Andamos Happy, Happy, Happy Con los míos Happy, Happy, Happy Esto no es de gratis, no, no Esto es San Happy Andamos Happy Con los míos Happy Esto no es de gratis, no, no Esto es San San Feliz Aprovecha mami Mueve el Taki Taki Si quieres todo, todo, todo es de gratis Pero te meto en más manos que en Traki Ey, ey, ey Vente que hacemos lo que a ti te de la gana Papi dice que me cuide si voy a joder con ganas Que a ti te lo mataron su propio pana A ti te lo entierran hoy, mañana en la mañana Ando en un bubi como el de Gregor Ram Y como parece el alfa, las pistolas suenan RAN Surge tu loco con poderes Superman Que a los buenos son muy buenos y a los malos pa' que están tan Las chamas quieren vacilar Porque no le importa na' Prende y pon a calvurar Que esto no se va a acabar Y las chamas quieren vacilar Porque no le importa na' Prende y pon a calvurar Que esto no se va a acabar Ay, ay Este es San Happy, Happy, Happy Aquí nos cogemos fia'o, aquí cogemos de gratis Este es San Happy, Happy, Happy Aquí nos cogemos fia'o, aquí cogemos de gratis Este es San Happy, Happy, Happy Aquí nos cogemos fia'o, aquí cogemos de gratis Ey, ey R.S. mijo Ey Dímelo Cron Music Esto es San Happy por San Happy Se junto Angelo con tu papi El y el yang we on Dímelo Cron Music Dímelo Cron Music Iván Grafí Rrrr Tataio Producieno Tataio Producieno Tataio Producieno Gracias por ver el video.